Primero, pues deciros que estoy encantada, encantada de estar con vosotros, aunque sea de esta forma virtual, y que quería agradeceros la presencia, sobre todo, además sabiendo el temporal que estáis teniendo, y agradecer a toda la organización de la jornada y a Iván la oportunidad que me brindan, pero sobre todo que brindan al capítulo de Madrid para estar presente en estas jornadas de dirección de proyectos. Yo estoy representando aquí al capítulo del PMI de Madrid. El PMI, como ustedes sabrán, es una asociación americana que promueve los valores y los fundamentos de la dirección de proyectos. Y el PMI nos suena porque dentro de las acreditaciones que otorga se encuentra el famoso PMP, el Project Management Professional. Actualmente ya más de medio millón de personas que estamos acreditados en PMP, pero también hay acreditaciones de riesgo, de elaboración de cronogramas, de técnicas de valor ganado. Y la forma que tiene el PMI de hacerse más próxima a los profesionales es mediante su representación en capítulos o en delegaciones. Los capítulos son así pues unas organizaciones creadas por voluntarios, que son quienes la constituyen, la gestionan y sobre todo aportan y aportamos tiempo e ilusión pues para llevar a cabo todas aquellas iniciativas que acerquen la profesión de dirección de proyectos a los profesionales. Yo particularmente pertener con la junta directiva del capítulo de Madrid del que me gustaría exponeros pues algunas de las actividades que realizamos. En octubre de 2014 tenemos un número de socios superior a 1.500 y el nivel de crecimiento es exponencial, gracias sobre todo al apoyo de gran cantidad de voluntarios que apoyan en todas estas actividades. Me gustaría comentaros sobre todo cuatro actividades de las que nos sentimos especialmente orgullosos. Una de ellas son las reuniones mensuales. Todos los meses se organizan reuniones para que los socios puedan acudir a aprender sobre dirección de proyectos. Suelen ser reuniones de aproximadamente unas dos horas y que suelen tener aforo completo. Unas aproximadamente 250 personas, de las cuales la mitad se encuentran en sala y la otra mitad suelen estar en remoto. El hecho de retransmitir las sesiones ha sido para nosotros un valor muy importante porque se apunta muchísima gente que no tiene pues una disponibilidad de tiempo para asistir presencialmente. Los temas que se debaten son temas de actualidad y sobre todo aquellos temas que van demandando los asociados. Sí, por ejemplo, pues recientemente hemos hablado sobre oficinas de proyectos, sobre software, los software más caldente, lo que más se está viendo en el mercado. Tenemos también un sistema de mentoring y de acompañamiento a aquellas personas que quieran aplicar lo que es la dirección de proyectos en entornos específicos. Tenemos también un programa que trabaja lo que se denominan los micro proyectos. Hay una dirección de micro proyectos y luego cada uno, cada responsable del micro proyecto lo aplica a su proyecto específico y se comparten todas las experiencias. Porque me gustaría contaros que de todas las actividades que se hacen y en todas intentamos que tengan una parte de networking y de compartir muy importante porque lo que estamos viendo es que al final los que más nos vamos ayudando somos nosotros al compartir lo que nos pasa en el día a día de la dirección de nuestros proyectos. Otra de las actividades aparte de las reuniones mensuales son los webinar. Los webinar ya no tienen este elemento de presencialidad pero sí que nos permiten que asistan gente de todo el mundo. Y realmente cuando abrimos un webinar a Latinoamérica el nivel de presencia en los webinars es muy alto. Algunos temas que hemos hablado han sido Scrum sobre la ISO 21500, creación de grupos de alto rendimiento y es una iniciativa que suele partir de aquel profesional que quiere compartir algo con el resto de la profesión. Os comento también que todos los años solemos organizar un encuentro anual de directores de proyecto y casualmente nuestro congreso anual fue ayer, así que este está bastante reciente. El congreso anual lo que pretende es traer o acercar lo que son profesionales de renombre que nos cuenten y nos hablen de la dirección de proyectos desde múltiples perspectivas. De manera que uno cuando se marcha del congreso se lleva una visión de cómo está el sector y además tenemos oportunidad de interactuar con ellos, de conversar, hay sesiones de networking. Por ejemplo, en el congreso que tuvimos ayer hablamos del cambio, de la resistencia al cambio que vosotros también vais a hablar un tema del cambio. Hablamos también del tema de la comunicación en los proyectos y también hubo algún ponente que nos puso a trabajar. Teníamos 20 minutos con él y nos puso a trabajar sobre una PMO, sobre ver formas de mejorarla, objetivos. Realmente sales con la sensación de que el congreso ha sido muy útil. Informaros también o comunicaros que los capítulos del PMI, la forma que tiene de distribuirlos geográficamente es por diferentes zonas y nosotros, el capítulo del Madrid y en concreto España se encuentra en la región 8, en la zona 8. Hace aproximadamente tres semanas tuvimos una reunión de la zona 8 en Londres, donde el PMI lo que hace es comunicar o explicar a todos los capítulos cuál es la directriz o la estrategia que se pretende implementar y las actividades que se van haciendo. Es decir, es una forma de permanecer los capítulos alineados con lo que el PMI nos establece como sus directrices básicas. Y en este sentido, pues nos plantea un reto muy grande para el año que viene, porque España va a ser que en finalverde el INM de la región 8 para el año 2015. Así que ya estamos preparándonos para ello. Estos son los eventos y las acciones que yo diría que son más representativas y que nos hacen estar contentos de lo que estamos haciendo. Hemos comenzado ahora también las sesiones de Toastmasters. No sé si sabéis lo que son, pero son sesiones que potencian hablar en público y vamos aprendiendo a hablar en público porque es una deficiencia que se percibe en la mayor parte de los profesionales. El hecho de que nos da apuro, de que no encontramos las palabras adecuadas, en ese sentido también creemos que se va a relanzar. Y os comentaría también como una iniciativa que estamos teniendo ahora, estamos impulsando bastante, es disponer de una biblioteca virtual o una biblioteca centralizadora de libros y manuales, tanto online como en físico, que hablen sobre dirección de proyectos. Y para concluir, no quiero robaros más tiempo, si os diría que si bien la dirección de proyectos es antigua, porque si pensamos en las pirámides pues hace mucho tiempo de ello, pues la figura del director de proyectos profesional y sobre todo un director de proyectos 2.0, que es lo que significa decir ahora, ¿verdad? Un director de proyectos que está alineado con la estrategia de la empresa, esto es una figura reciente, su reconocimiento es muy nuevo. Y toda ocasión que tengamos de compartir y de aprender, como es el caso de estas jornadas que ahora estáis celebrando, es de agradecer y desde este agradecimiento, pues quería despedirme de vosotros. No os veo y no sé vuestras reacciones, pero creo que vosotros a mí me estáis viendo. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Sé que hablar a la cámara sin tener delante a la audiencia es complicado también, ¿verdad? Pero bueno, agradecerte el que nos haya dado esta visión de lo que es el PMI Madrid, de cuáles son las actividades que realiza. Y precisamente nosotros, por estar tan alejados precisamente de Madrid, es por lo que intentamos realizar este tipo de eventos, ¿no? Para poder también tener esa difusión y poder compartir todos los profesionales que hay en Canarias que puedan compartir ese conocimiento en dirección de proyectos y a fin de cuentas realizar ese networking que es lo que nos permite avanzar. Entonces, muy bien, Claudia, lo dejamos por aquí, si te parece, y agradecerte nuevamente la participación. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.